Gracias al sistema de posicionamiento global GPS, los cruzrojistas lograron rescatar a tres personas quienes fueron reportados como desaparecidos en las montañas de Orqueta de Sarapiquí. Si bien no fueron identificados, el reporte de la Cruz Roja señala que las condiciones de salud son buenas y no requirieron atención médica. El día de ayer se activa la unidad de búsqueda y rescate. Ingresamos a eso de las 5 de la tarde ya aquí en sitio. Se hace la planificación para iniciar las labores el día de hoy a las 5 de la mañana. Se ingresa a las 5 de la mañana hacia el punto que nos dieron las coordenadas que nos pasaron por el 911. A las 11 de la mañana aproximadamente ya estábamos en el sitio con las personas. Se verifica que están bien físicamente y de salud. Cerca de las 3 y 40 de la tarde ya se logra extraer al punto de ingreso de nosotros las personas en buena condición física y buen estado de salud. Gómez resaltó la importancia de la implementación del GPS que permitió dar con la ubicación de las personas desaparecidas y su respectivo rescate. Sí, se tiene que implementar lo que son las herramientas de GPS para trazar las rutas. Entonces nosotros triangulamos la dirección que tienen ellos y los puntos de entrada donde nosotros tenemos y buscamos la ruta más accesible. Obviamente todo es guiado por GPS ya que no teníamos un conocimiento muy claro de la zona. Aproximadamente desde el punto de entrada hasta donde ellos están son 6 kilómetros que recorrieron los rescatistas. El coordinador operativo de rescate de la Cruz Roja de Heredia recomendó a los aventureros no hacer caminatas en lugares no demarcados como senderos. También recomendó hacer un adecuado uso del celular en momentos como este. Recordemos que los celulares cuando no tienen señal ellos comienzan a buscar señal y buscar señal por lo tanto la batería se gasta más. Si nosotros en el momento que vamos a ingresar a algún lugar que sabemos que no vamos a tener señal deberíamos de andar teléfono apagado y estarlo encendiendo solo en ciertos lugares para ver si tenemos o no tenemos señal y volver a apagarlo. Esto puede ser la diferencia entre que los rescatemos en 12, 8, 4 horas a que los rescatemos en 2 o 3 días. En este rescate calificado como exitoso y que tardó 2 días de búsqueda, la Cruz Roja destinó a 10 rescatistas, 2 unidades más el equipo tecnológico.